Sí, pero yo quisiera también que quede claro que no es una situación de revancha. Yo creo que es una situación de orden. Yo me refiero a la aplicabilidad de las leyes en el tema del ordenamiento. A eso voy. No es una situación de que porque los haitianos hacen tal cosa, nosotros vamos a responder por tal cosa. No, no. Es que hay que cumplir con las leyes. Es que nosotros, después de haber aprobado una ley de migración por más de 10 años, le exigíamos a Leonel Fernández que no cumplía con las leyes, que hiciera unos reglamentos. Se hicieron al final, ya lo tenemos, hace un año y medio o algo así. Entonces lo que hay que cumplir con la ley de migración, como la cumple Estados Unidos, como la cumple México, como la cumple Guatemala, como la cumple Italia con los marroquíes, como se cumple en todo el mundo, adecuadamente y llenando los trámites adecuados. Ahora, ¿qué está pasando? Tú has dado en algo importante. La relación sigue siendo de países vecinos, hermanos, nosotros no podemos coger un serrucho y separar la isla. Y está bien definida y seguirá así de definida, a pesar de que hay un tema populista, porque en Haití no hay clientelismo, no hay cómo pagarle, pero populista sí hay, de que hay candidatos en Haití que hoy están haciendo campaña diciendo que van a unir la isla. Yo lo que creo es que también hay que ver, y quién conoce las inversiones de los haitianos aquí, que manejan 300 millones de dólares en remesas, sin embargo nosotros vemos las inversiones de los americanos, de los franceses, de los españoles, de los rusos, de los israelíes, de los argentinos, y dónde está, qué restaurante usted conoce que ha puesto aquí un haitiano. Bueno, que compran dos o tres casas, pero cuando vienen huyendo de su propio país, no es porque invierten en República Dominicana. Entonces, la República Dominicana lo que tiene es que cumplir sus leyes, la de migración, la de comercio, la de transparencia en el manejo de los recursos económicos, con los depósitos, la de blindar sus fronteras, y que la frontera no sea un negocio de los cónsules de turno, o de los militares de turno, o de los políticos de turno, que sea algo institucional. Entonces, ahí es que hay que atacar, buscar la manera que este país tenga su política de comercio, que tenga su política de migración, y que además de eso busque mercados diferentes, no solamente al de Haití.